Si no existe el amor, si no existe la pena Si tú ya no me jodias, entonces qué me queda Si no existe el dolor, entonces cómo siento Si no existen los sueños, pero los estoy viviendo Si me hubiera perdido, nunca hubiera aprendido Ahora que voy ganando, me acuerdo del vencido Si no existe lo viejo, no existe lo nuevo Y si no existe lo malo, entonces dime qué es lo bueno Si no existe la muerte, no se aprecia la vida Si nunca supe nada, aunque siempre lo sabía Si no existe la puta, cuál sería mi alegría Y cómo deduciría cuál de todos me querría He aprendido a sacar lo bueno de todo lo malo Coco ya es leyenda, como que paro Pablo Como Biggie Tupac, Coco descansa en par Tengo tu foto en la mesilla con la santa letra Le doy gracias a mi padre por el hoy soy lo que soy Le doy gracias a mi madre porque sí que me educó Que robaron afuera armado, eso nunca lo compartió Pero me gustó la calle, me gustaba el vacilo Solo hay dos tipos de personas en esta vida Hasta los que sufren la pena, los que viven la alegría Yo no tengo empatía, no me deis los buenos días Porque cuando voy a dormir me sigo estando en la misma Agonía, esto una monotonía Me levanto y me dan otra vez los putos buenos días Hypocresía, la gente se cree su propia mentira Siento tanto odio que me estoy que ando en la guía No me ayuda, me critican Lleida, bishuía Khalid, me pqueche alía Caldiyaleca, a mí me pqueche alía Lleida, bishuía Khalid, me pqueche alía Caldiyaleca, a mí me pqueche alía Si no existe el amor Si no existe la pena Si tú ya no me jodias Entonces, ¿qué me queda? Si no existe el dolor Entonces, ¿cómo siento? Si no existe los sueños, pero los estoy viviendo Si no hubiera perdido Nunca hubiera aprendido Ahora que voy ganando Me acuerdo del vencido Si no existe lo quejo No existe lo nuevo Y si no existe lo malo Entonces, dime que lo pueda Baby, la coca es más espesa que la sangre Nada de tu es ni zorra Just hundred Luchando parado Mirando guillao No hay pa' nadie Vento a mi lado Mami, dale del lado Tú eres Harry Te quedas loca Mirándome contra billetes Te gustan las tortas Te gustan tus ojos No mienten Que sea inteligente Mami, hay muchas serpientes Lejos de muchos Vean pobre con billetes Si no existe el amor Si no existe la pena Si tú ya no me jodias Entonces, ¿qué me queda? Si no existe el dolor Entonces, ¿cómo siento? Si no existe los sueños Pero los estoy viviendo Si no hubiera perdido Nunca hubiera aprendido Ahora que voy ganando Me acuerdo del vencido Si no existe lo viejo No existe lo nuevo Y si no existe lo malo Entonces dime que lo vuelva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!